La princesa Leonor y la infanta Sofía sorprenden con sus llamativos looks y eclipsan una vez más a la reina Leticia. Tras acaparar todo el protagonismo durante los actos relacionados con la entrega de los premios Princesa de Girona, hace una semana, la princesa Leonor y la infanta Sofía continúan aumentando su presencia institucional y este viernes, han reaparecido en compañía de los reyes Felipe y Leticia y han vuelto a enamorar con sus looks, sencillamente ideales. Contando los días para comenzar sus tradicionales vacaciones estivales en el Palacio de Marivente en Palma de Mallorca, y en plena cuenta tras para comenzar una nueva e ilusionante etapa en sus vidas, ya que la princesa de Asturias ingresará el próximo 17 de agosto en la Academia General de Zaragoza, para comenzar su formación militar, días antes de que su hermana pequeña ponga rumbo a Gales siguiendo sus pasos, para cursar el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College. Leonor y Sofía, flanqueadas por sus orgullosos padres, han recibido en audiencia al patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, junto con los patrocinadores de becas, y los alumnos que vuelven a casa tras sus dos años de experiencia en el extranjero. En primer lugar hacía su aparición en los jardines del Palacio de la Zarzuela la hija menor de los Reyes, del brazo de una joven invidente de la que se ha mostrado pendiente en todo momento. Desmarcándose una vez más de su hermana Leonor, Sofía ha vuelto a presumir de su pasión por la moda luciendo una de las tendencias más in del momento, con un favorecedor mini vestido estilo Barbie Core. Un diseño sin mangas, con cuello redondo y falda de vuelo en un llamativo rosa chicle que ha causado sensación. Un modelo de rebajas de sfere, cuesta 29 euros con 90 céntimos y predecimos que no tardará en volar de las tiendas, juvenil y veraniego a más no poder que ha combinado con unas preciosas bailarinas con topitos multicolor, y hebilla negra en el empeine. A continuación era Leonor la que llegaba charlando muy sonriente con otra de las becadas, impactando con su estilismo, más atrevido de lo que suele lucir en sus apariciones públicas y con el que ha deslumbrado a todos los asistentes. Un vestido midi de Zara, actualmente de rebajas por menos de 20 euros, en un alegre estampado floral en tonos azules, rosas, morados y verdes sobre fondo blanco, con escote cruzado, detalle cut-out debajo del pecho y manga ligeramente abullonada a la altura del codo. Uno de los vestidos más deseados del verano que ha combinado con unas veraniegas alpargatas de cuña en color verde, dos locazos los de Leonor y Sofía que han conseguido eclipsar una vez más a la reina Leticia, que intenta pasar desapercibida cada vez que coincide con sus hijas. Su majestad ha optado por rescatar un diseño que le hemos visto en varias ocasiones y que tiene igual en verde azulado. Un vestido de Hugo Boss en color blanco, sin mangas, con cuello redondo, silueta lápiz y cinturón a juego, que nos encanta y que realza su silueta, pero que hoy apenas ha destacado al lado de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que se han convertido en las grandes protagonistas del acto. Como siempre, espero vuestros comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, activa la campanita para que te notifiquen vídeos nuevos, y muchas gracias por estar ahí.